Saludos, señoras y buenos días, buenas tardes, buenas noches, si es de noche. Así es. ¿Cómo le ha ido a usted? Bien y pico. Explíqueme lo del pico, porque hasta bien yo lo entiendo. Eso es más o menos que estoy muy bien. Ah, muy bien. Ok. Lo felicito. Gracias. Mire, hay muchos temas hoy, mundo, y debemos comenzar por el que más caliente está. ¿Cuál es el más caliente? La actitud del Partido de la Liberación Dominicana de desatar, lo que yo entiendo es una campaña contra la Junta Central Electoral, porque usted no puede desacreditar el árbitro que es la Junta. Claro que sí. Entonces, ya van varias cosas que van en secuencia, que comenzó con aquella denuncia que hizo el candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, de que el presidente de la Junta Central Electoral se había reunido en una casa de arroyo hondo con funcionarios del gobierno en hora de la noche. ¿Usted se recuerda? Claro, claro. Y el presidente de la Junta salió a decir, eso no es verdad, yo no me he reunido con gente del gobierno y mucho menos por arroyo hondo, yo no sé ni andar por ahí. Yo vivo por otro lado y yo no. Eso no es verdad. Eso es una mentira de quien lo diga. Bueno, luego vino el asunto de Tommy Galán con el hackeo y la Junta le salió a desmentir eso, que se estaban haciendo pruebas, muchas cosas no salieron bien, pero la idea de hacer la prueba y los ensayos de transmisión era para buscar las debilidades. Claro, y fortalecer. Y además, la persona no presentó la prueba del hackeo. Dice, ahí había una transmisión con Wi-Fi que usted la podía coger con su teléfono. Claro, claro. Todo el mundo. Eso no es un hackeo, el hackeo es otro concepto. Exactamente, que tú puedas manipular la información. Hackeo es cuando tú puedes entrar al sistema y modificar los resultados. Sí, entonces la Junta salió y se defendió de eso. Y ahora viene y recusan un juez. El que menos habla de los jueces de la Junta es el señor Vallejo. Y yo pienso que él no salió a defender el gobierno, el juez de la Junta. El juez de la Junta lo que ha dicho. La ley es muy clara. No pueden hacer acto los alcaldes porque ya se venció el tiempo de hacer ese tipo de cosas. Son 60 días antes. Pero los candidatos a senadores y a presidentes todavía no le ha llegado el límite de tiempo. Ellos pueden seguir haciendo sus actividades ordinarias. Y el presidente puede seguir haciendo sus inauguraciones porque es 60 días antes de las elecciones que él no puede hacerlo. Pero eso lo dice la ley. Entonces ellos dicen que no, que él está haciendo campaña al gobierno y que se convirtió en vocero del gobierno. Bueno, mire, yo creo que ese es un camino equivocado del PLD. Sí, yo también. Es un camino equivocado del PLD. Y es una actitud derrotista incluso. El PLD debe de concentrarse en todo caso, en lo que tiene que ver con la Junta, en asegurarse, como está ocurriendo, de que todo el proceso, todo el cronograma de montaje de las elecciones se vayan llevando adecuadamente. El presidente de la Junta y esa Junta Central Electoral ha mostrado que tiene toda la intención, incluso lo está haciendo de las manos con los partidos políticos para que todo sea claro y sea transparente. Y tal vez como usted dice, la ley es clara. Sí, eso es tal. La ley es clara y se acabó. Entonces, bueno, fueron ellos mismos que lo hicieron. Ellos debieron de establecer tácitamente. No, pero es que es tan claro el mundo, amable presidente, como eso de la ley establece que los actuales alcaldes que están en campaña para reelegirse. No pueden hacer inauguraciones ni repartos. Sí, sí, eso está claro. No pueden, porque ya ellos están en campaña durante 60 días hasta el proceso. Le está impedido eso. Pero igual sucede después que pasen las municipales, los candidatos a senadores, los candidatos a presidente. 60 días antes tienen que parar ese tipo de actividad de reparto, inauguración y ese tipo de cosas. Sí, eso está claro. Pues es más claro de ahí. Entonces, no es verdad que tiene razón de, por eso, desacreditar a un juez, porque cuando usted lo recusa, ya ese hombre está impedido. Y ya está creando algún tipo de animadversión necesaria entre el partido y la Junta, y los miembros de la Junta, que se necesitan ambos para que el montaje sea transparente. Yo creo que ese no es el camino. Ese no es el camino. Ese no es el camino. No, y además, el presidente de ese partido, que está en campaña legítimamente, aunque está impedido de ser candidato, tiene que orientar bien a su dirigente, que son voceros y que hablan, a los fines de no seguir cometiendo torpeza, porque eso es lo que revela una actitud erotista. Entonces, yo invito a que los aliados de la Alianza Recate RD también hagan la advertencia. Le toca a Leonel decir, señor, no podemos desacreditar el árbitro. Y a Miguel Vargas Maldonado también. Lo que pasa es, bueno, quizás Vargas Maldonado, no creo que Leonel Fernández sea prudente que le esté llamando la atención al PLD. Usted sabe que hay heridas que están cicatrizando. Entonces, no creo que sea prudente que sea Leonel. Quizás Vargas Maldonado, en una reunión de esas reuniones que tiene con Danilo Medina, que todos sabemos que Vargas Maldonado tiene acceso, tanto a Danilo Medina como a Leonel Fernández, como a cualquier miembro de cualquiera de los partidos que representan la alianza opositora, porque él ha sido el armador, precisamente por las buenas relaciones que tiene con todos. Quizás sea bueno que quizás porque Vargas Maldonado le diga, mira, ese no es el camino. Bueno, pero para no dejar el tema de la Junta Central Electoral, yo quiero subrayar que la prensa del día trae la información de que la encargada de negocio de la Embajada Norteamericana en República Dominicana, Patricia Aguilera, visitó ayer en la Junta Central Electoral en una visita de cortesía. Y pienso que eso tiene varias lecturas, pero la que yo le doy es la siguiente. Patricia Aguilera es una de las pocas funcionarias de esa embajada que funge como embajadora en funciones, porque no se ha nombrado un titular, pero ella se ha manejado siempre a muy bajo nivel, nadie la conoce prácticamente. Usted la puede ver ahí y no sabe qué ella es. Primero que es una mujer corriente, o sea, no es extravagante, que sobresale, o sea, no le gusta hablar. Y mire, ahí está la foto de ella ya con el presidente de la Junta. Entonces la gente lo que recuerda es el pasado de que muchos de los embajadores que ha tenido Estados Unidos aquí en República Dominicana han tenido participación destacada. Algunos son atrevidos. Y atrevimiento. Y que cuando visitan... Como el caso de Brewster. Sí. La señora Brewster. Sí. Y cuando visitan... Atrevida. Cuando visitan la Junta es porque ellos ven algún asomo de problemas. Entonces así es que yo lo veo. Esta señora, que nadie la conoce, ella no sale, no habla de nada, se aparece allí en compañía de otros tres funcionarios de la embajada. Y eso me da a mí que tienen preocupación, algún tipo de preocupación por el proceso. Yo no sé, don Freddy, pero yo no tengo preocupación. Yo veo a una Junta Central Electoral que está haciendo su trabajo. Yo veo a los partidos, los delegados que hacen sus observaciones. Algunas son, rayan en la temeridad, ¿verdad? Entonces es bueno que llaman los capítulos. Pero en sentido general, aunque haya habido una que otra voz disonante, una que otra voz un tanto temeraria, en sentido general, yo veo que las cosas van caminando bien. No veo razones para preocuparse. Es lo que percibo. No, yo parto de los antecedentes. Y yo parto, don Freddy, también, de la personalidad de Román Jaques. Román Jaques, en el Tribunal Superior Electoral, me demostró que es un juez con formación, pero con valor. Todo el mundo sabe que fue presionado para que se doblara ante el poder y no lo hizo. Y contrario a lo que pasó con el que estaba, que se dobló ante el poder. Y por eso se armó el lío que se armó. Es igual que, por ejemplo, Roberto Rosario, que no le cogió presión a nadie. Y por eso hay un antes y un después de Roberto Rosario en la Junta General Electoral. Sí, sí, sí. Y yo creo que Román Jaques está emulando a Roberto Rosario. En el sentido... Pero un buen gerente. De que es un buen gerente y de que es un hombre con valor. Y además con formación. Entonces yo creo que eso es lo importante. Cuando una persona, hay un gerente decidido a cumplir con la ley y a no doblegarse ante nadie, las cosas salen bien. A mí me gusta el estilo de Román Jaques porque no es una persona estridente. Trata de hacer la cosa y que queden bien. Se ha ceñido a insistirle a los partidos. Cuando estaba en el tiempo de los plazos, ¿recuerda? Eso era martillando sobre eso. Los plazos, no dejen pasar los plazos porque el que deja pasar un plazo queda fuera del proceso. Y les recordaba eso. Faltan tantos días para que se cumpla este plazo. Faltan tantos días para esto. Y eso es parte de su trabajo. Ahora es una nueva junta. Hay una que es una veterana. Pero luego hay cuatro que independientemente de su formación académica y su experiencia en el área jurídica. Eso es una nueva experiencia para ellos. Entonces hay un proceso de aprendizaje y además administrar a los políticos de aquí no es fácil. No, 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 una tarea harto difícil. Porque son difíciles, son difíciles. Entonces esas son situaciones que son normales que pasen. Pero en el sentido general yo veo que las cosas van bien. Y el 18 lo vamos a ver, que todo va a salir bien. Sí, yo tengo la esperanza de que el proceso se va a dar y ojalá que no haya tropiezos mayores. Siempre hay una gente que impugna una cosa. Es igual que lo que pasó el fin de semana en Catañuela, donde una caravana de un partido se encontró con otra del otro y hubo un muerto. Y eso ha pasado siempre. Uno no desea que haya muerte. Y siempre hay que deplorarlo. Sí, sí, y siempre exactamente. Pero ocurrió. Y siempre ha ocurrido. Entonces pueden presentarse obstáculos, pero a la vista no están obstáculos mayores. Yo lo siento, sí. Yo pienso que quizá el PLD, con esa actitud que tiene, está pecando de sobresalir. Está tratando de sobresalir. Pero en una forma que le hace daño al mismo proceso, le hace daño a la institución. Y se hace daño a sí mismo también. Mire, don Freddy, reitero, yo no veo indicios de que dentro de la Junta Central Electoral haya intenciones de hacer nada malo. Eso por un lado. Pero aparte de eso, y usted lo dijo de alguna manera, mira, es el mensaje equivocado que está enviando el PLD. El enemigo del PLD es el PRM. A quien el PLD tiene que vencer es al PRM. Que mire para allá y no para entre. Es igual que cuando se mantuvo por un tiempo, innecesariamente peleando con las fuerzas del pueblo. Estaba lanzando dardos equivocados. El dardo, el ataque, es al PRM. Al que hay que desplazar del poder es el PRM. En apenas 18 días que quedan, los esfuerzos que tiene que llevar a cabo el PLD y todos los partidos de la alianza opositora es a enfrentar y a disminuir al PRM. El que no tiene eso, claro, está preso. Mire, Mundo, ayer nos enfocamos mucho en ver los datos del comportamiento de la economía durante el pasado año 2023. Y los manoseamos, son interesantes. Y debo decirle que usted tenía razón en la forma en que defendió su posición luego que yo lo provoqué para ella. Sí, sí, porque usted le gusta chinchame. Pero hoy quiero plantear otro tema económico que no sé si usted le ha ido dando seguimiento. Pero lo hago porque le estoy dando seguimiento en la prensa internacional. Y hoy el ministro de Industria y Comercio, Ito Izonó, se refirió al tema. Es que Estados Unidos dispuso un fondo de 53.700 millones de dólares para tratar de ir moviendo las instalaciones que tiene en varios países en el ensamble de semiconductores. Para volverlo para allá. Y está en Finlandia, en Corea, en Vietnam, por ahí, por un asunto de mano de obra. Entonces, ese fondo lo que persigue es que países que tengan las condiciones traigan y pongan esa ensambladora en zona franca para crear mano de obra. Pero esos países que opten por esos fondos tienen que tener las condiciones que ellos exigen. Primero, estabilidad política. Una economía estable. Una capacidad jurídica fiable. Seguridad jurídica. Y, bueno, eso que usted conoce, que se exigen para los grandes capitales. Entonces, de este lado del mundo, la primera que optó fue Panamá. Costa Rica está en el proceso. Y anunciaba el ministro Ito Bisonó que República Dominicana también ya designó una comisión que está haciendo el trabajo, encaminando a presentarse como opción. Que si se optan por esos fondos y se logra, eso crea ahí unos 200 mil empleos. No, eso sería... Pero que para ello, una de las condiciones es la capacitación del personal joven. Ok, usted dijo, usted acaba de decir la única joven que yo iba a tener. Sí, entonces, dice que por eso es el interés que tiene el presidente Luis Abinader en llevar una extensión del ITLA a las principales provincias y también llevar el Infotet a alguna provincia donde no esté el ITLA y a algunos municipios. Entonces, con esa idea, yo pienso que si se logra, el país va a dar un salto. Mire, no cabe la menor duda. Y usted acaba de decir en la última parte que bueno que el gobierno, especialmente el Ministerio de Industria y Comercio, que aquí tiene que ver con eso, lo tiene claro. Y precisamente esas son las dos instituciones llamadas a crear esa mano de obra. El ITLA... Fred, usted sabe lo que es el ITLA y lo que es el Community College. Yo lo conozco bien. Pero oiga de qué es lo que yo le estoy hablando. Mire, a cualquier empresa de tecnología va un ingeniero con doctorado y cuando tú llegas y dices, yo salí del ITLA. O salí del Community College. Te dicen, espérame ahí. Y te dicen, ¿con cuánto tú quieres empezar? No, no, eso es correcto. Entonces, no cabe duda de que tú tienes que crear ese tipo de técnico a nivel nacional para que en cualquier lugar del país se pueda crear esa zona franca. Pero no solamente eso, sino que de ahí saldrán emprendedores. Emprendedores, sí. Emprendedores, gente que no va a querer ser un empleado, sino ser un innovador. Y entonces ahí a través de PROMIPIME o de otras iniciativas que puede tener el Estado, a ese joven que adquiera esas capacidades tecnológicas, en vez de emplearse, ellos pueden pasar a formar sus propias empresas hasta para dar el servicio a las zonas francas. Entonces, ahí se puede crear una dinámica de desarrollo tecnológico que no solamente vendrían a instalarse esas zonas francas, sino que también empresas del área tecnológica. Podemos hablar de Facebook, de Google, etcétera. Sí, sí, sí. ¿Qué tecnología? Que podrían venir aquí. Y entonces eso sí realmente cambia radicalmente el modelo económico de la República Dominicana. Y además de que tenemos un mayor impulso de crecimiento y además un país con mucho mayor nivel de productividad, de rentabilidad. Porque hay que estar claro que en el sector financiero y en el área tecnológica están los mejores salarios. Claro, claro. Y lo van a estar en el futuro. Así es. No, no, el futuro va a ser ya. Sí, o sea, el futuro es eso, la tecnología. Y decirle a nuestro televidente, porque el término semiconductores es extraño para mucha gente. Pero esto no es más que son fábricas de ensamblar los chips que se utilizan en los equipos eléctricos del hogar, en los equipos eléctricos de los carros, en los equipos de los misiles, los cohetes militares, esto de los drones, entonces es una industria en auge, en desarrollo. Aquí mismo. Porque la demanda de los chips, que son los semiconductores, es ilimitada. Aquí mismo hay ya empresas de drones. Hay empresas de drones. Bueno, yo recuerdo en un momento hace ya un año y algo que yo cubrí las vacaciones de Rosalba y Rosalba Escalante que se fue de vacaciones y yo funcí como reportero. Y ahí lamentablemente desapareció una niña que se entiende que fue un malvado, que la raptó, la violó y la mató. Y de acuerdo a él, él la tiró en un lugar específico del Mar Caribe. Y bueno, además de los buzos, que fueron a verificar también, se utilizó la tecnología de drones. Y era una compañía dominicana que estaba precisamente manipulando los drones. Aquí, esta misma empresa tiene drones. Exactamente. Para hacer la vista de los actos, de las actividades. Nosotros ahora, la semana pasada, estuvimos haciendo un trabajo de la inauguración de una escuela tecnológica de Infotem en Salcedo. Y justamente, como las instalaciones son grandes, nosotros utilizamos a nuestro técnico, a Renzo, que es el operador de los drones. Así es. Mire con el permiso suyo y de nuestro televidente. Tenemos que hacer la pausa, ver los comerciales, pero regresamos. Tenemos temas interesantes hoy que compartir con ustedes.